El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. A las 8 de la mañana, no, desde más tempranito, bastante más tempranito, pero bueno. Pero, ¿qué quieres? Ya empezó la primavera, ya estamos ahora sí ya más, bueno, tú no tanto. No, es que yo soy muy frulenta, yo siempre soy muy frulenta, conmigo no cuenten, ¿verdad? No, yo te veo a ti súper bien. No, no, es que ya estamos listos, ya hay que sacar las motos, hay que limpiar los patios, hay que hacer lo que tengamos que hacer, porque ya empezó el calor y hay que aprovecharlo, porque si no, van cuatro meses. Sí, pobres de quien se queje del calor, porque ya nos andaba con el frío, así que no se vale. Así que no se vayan, porque al regresar, vamos a volver con los 10 secretos de la ciencia para ser feliz. 10 secretos de la ciencia para ser feliz. Según la ciencia, no se lo estoy diciendo yo, yo sé si ella no. No, no, no. Es científico. La ciencia, los científicos dicen que de esa manera puede ser feliz. Y además, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones para activar nuestro cerebro desde ahorita, para que cuando esté un poquito más viejito, siga funcionando perfectamente bien. Así que, pues vámonos al estudio. ¡Vámonos! ¡Let's go! Y bien, vamos a empezar el programa. Sí, nuevamente, nuevos buenos días, ya que estamos aquí sentados en nuestros lugares. Sí, y como ya hemos dicho, vamos a hablar de, según la ciencia, qué es lo que tenemos que hacer para ser feliz. Así que, si quieres ser feliz, no se me tondó la nariz. No, espérense porque después los comerciales regresamos. El Sol TV, este y todos los sábados a las 8 de la mañana por Fox TV. No, Jesús, no, por más. No sé, a ver, empiézame a explicar qué es esto de la ciencia y qué dice la ciencia. Es que, mira, fíjate, todo el mundo tiene de sus claves que la felicidad. Mucha gente dice que no, que hay que amarnos los unos a los otros y que hay que ver el cielo en las mañanas y que hay que tomarte de hierbabuena con chocolate. En sí hay muchas teorías de la felicidad. Pero, ¿qué dice la ciencia? A ver, ¿qué dice la ciencia? Yo quiero saber. La ciencia dice, número uno. A ver. Número uno, primero que nada, hay que viajar. Y viajar a menudo. ¿Sí? No voy a comer menudo. No. A menudo, constantemente. Muy seguido. Muy seguido, sí. Y eso no quiere decir, fíjate que aquí es algo que quiero rongar. Mucha gente sueña con viajes, por ejemplo, ah, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a Francia, yo quiero ir a Italia. Sin embargo, los que están en Francia o Italia sueñan con ir a Dakota, a Chicago. Entonces, el decir viajar lejos es muy relativo, depende. Mucha gente dice, no, pues que con el dinero que gano, pues ¿cuándo voy a salir? Señores, hay mucha gente que vea lo que sea por viajar a donde está usted ahorita. Conozca bien su ciudad, vaya a los museos. ¿Cuánta gente conoce el museo de Sioux Falls? Yo creo que no mucha. Yo, yo sí. ¿El Washington Pabinence? No, 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 el museo. Ah, entonces no. El museo de Sioux Falls. Sí, ¿cuánta gente ha ido a Garrington? A donde está el Devil Glitch. No. Mount Rushmore. Ah, sí, ese sí fui. Hay muchos lugares aquí cercas que son lugares donde mucha gente quisiera viajar, así que vaya y conozca bien sus lugares cercas y le va a servir muchísimo. Bueno, yo opino que aunque no vayas muy lejos, aunque no vayas a un lugar famoso y que no sea un destino que todo el mundo desea conocer, aunque sea un viajecito cortito, una cosa diferente, yo siento que todo, 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 todo tiene que ver con la actitud que le pongamos, ¿verdad? Si vamos, aunque sea un día de campo, un parquecito o lo que sea, pero nos dedicamos realmente a disfrutar, pues también nos va a ayudar a ser felices, ¿no? Sí, sí, el quiste es salir de la rutina, conocer lugares nuevos, comer comidas distintas, arriesgarse a salir de la rutina, de la, ¿cómo se llama? Zona de confort. Exacto. Salí de mi zona de confort. La otra cosa es que hay que ser agradecidos. Así es, pero hay que ser agradecidos dejándole saber a la gente que estás agradecido con esa persona, ¿no? De alguna manera. Exactamente, hay que agradecerle a los demás, a nosotros mismos, a la vida, a Dios, si cree en Él. En sí hay que agradecer lo que tenemos, en lugar de estar mal lamentándonos por lo que no tenemos. Lo tenemos, exacto. Sí, o sea, hay que ser agradecidos. Gracias a Dios que tengo pies para caminar, aunque no tenga un cara. Exactamente. ¿Ok? ¿Qué más? Vivir en el presente. Sí, el pasado ya pasó. Y el futuro es incierto, dice Hernández. O sea, habrá Dios y llegue. Exactamente. Hay que vivir en el presente, no hay que estar, hay mucha gente que vive mucho en el pasado, lo que ya hizo, lo que tuvo, lo que pudo o no pudo hacer. Y eso no les permite disfrutar el presente. Exactamente. Exactamente. Y hay muchos otros que viven en el futuro, el que no, en cuanto gane mejor dinero, y en cuanto tenga esto, no va a estar en mi ingresa. Sí, porque tengo que para mañana y para el año que entra y si luego. Pero vas a ver que un hombre, cuando tenga un mejor trabajo, vendrán en todos lados. Y lo mismo pasa cuando se van a casar, ¿a poco no? No, no me voy a casar porque hasta que no tenga casa. No, no me voy a casar hasta que no tenga carro y no me voy a casar hasta que no tenga un trabajo. No, no, no. Cuando se dan cuenta ya la muchacha ya se va. Sí, no, cuando se dan cuenta ya tiene 90 años y ya no existe el... Sí, y hay gente que, bueno, desgraciadamente se va antes y tienen muchos planes y tienen 22 años o 23 y de pronto se tienen que ir y se quedaron con todo ahí. Así que, viva el presente, pero bueno, tampoco hay que ignorar el futuro, no hay que prepararnos para ello también, hay que tener nuestras provisiones. Sí, 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 pues pasa que para eso se planea, ¿no? Se planea un, ahora sí como un plan de vida y sobre ese vas caminando, pero siempre dándote chance y oportunidades de disfrutar lo que vas viviendo día a día. Así es, así que no olvide el futuro, hay que planearlo y tampoco olvide el pasado porque hay que aprender de él. Claro. Pero no hay que estancarnos, hay que vivir el presente. También hay que pasar muchísimo tiempo con nuestra familia y con nuestros amigos, es muy importante. ¿Por qué Jesús? Creo que será muy importante según la ciencia. Bueno, es que según las relaciones, el compartir con otras personas, el estar conviviendo, riéndote, platicando, te hace sentirte a ti más feliz. Encerrarte en tu casa, ver la televisión, en una computadora, lo único que va a hacer es hacerte sentir más infeliz, más solo, más deprimido y no te va a ayudar a nada. Sal a la calle, te va a hablar con gente, sal con tu familia. Claro, exacto. Cuando compartes tu día a día con los demás, pues tú también vas creciendo, también te vas contagiando de la energía que los demás tienen a tu alrededor y también vas contagiándolos a ella de tu propia energía. Entonces, está súper padrísimo aprender de las personas, nutrirte de la gente y dejar que la gente se nutra de ti. Es muy bonito, es un complemento. Nosotros somos una sociedad que nos complementamos unos a otros y es muy, muy bonito compartir con todos los demás que están a nuestro alrededor lo que pasará. Por otro lado, estar sentado en un sillón, en frente a una compu, como dijo Jesús, o jugando videojuegos o metidos con el teléfono. Ay, no. Lo único que te haces es así, tú y tu mundo, tu rollo y te pierdes de muchas cosas. Exactamente. Y hay otra cosa, mucha gente que no ve el bosque porque los árboles lo tapan. ¿A qué voy con esto? Que no vive en su felicidad real porque siempre están buscando algo más. Si no se dan cuenta que la felicidad ya la tienen, el tener tu casa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, estar vivo, estar sano. Eso es parte de la felicidad. Claro, claro. Y mucha gente no la vive porque no la ve. No, y no la valoras. Cuánta gente quisiera la casa, el carro, el trabajo, en fin, todas las comodidades, la comida, la familia que tú tienes. Y que definitivamente hay muchísimas personas que la están pasando horrible en este momento, comparado contigo. Aparte que, bueno, dice aquí el estudio, no lo digo yo. La felicidad no es otra cosa más que momentos. Son pequeños momentos. Si tú estás planeando por muchos años ir a un viaje a Disney, por ejemplo, vas a vivir el momento cuando llegues a Disney, cuando estés viendo a Mickey Mouse, cuando te subas a cierto, o Ray, que dudas 20 segundos. O sea, eso es lo que tienes que vivir, ¿sí? Y disfrutar la planeación porque eso es lo que más se disfruta a veces, ¿eh? Así que disfruta los momentos que te ofrece la vida para ser feliz. Muy bien. ¿Qué más? Pues... No me digas lo que sigue porque yo no lo hago. Híjole. A ver si soy bien infeliz. No, yo sí soy muy feliz. Escuchen música. Mucha música. De toda la música que puedan y que les guste. No es que el que siga de hacer ejercicio. ¡Ah! Así. Me la moviste. No, no importa, pero de todos modos es una de ellas. O sea, realmente no importa. Aparte que hay que escuchar música. Que bueno, yo cuando hago ejercicio tengo que llevar música. Si no, no me... Fíjate que te cambia mucho el estado de ánimo, ¿eh? Ah, por supuesto. O sea, cuando estás haciendo ejercicio nada más así, sin escuchar música, como que te cansa rápido. Pero pon una buena música, ¿sí? Y no estoy hablando de Mozart ni Beethoven, no. Yo escucho cumbias. Sí. Hagan un experimento que hice una vez. Yo le puse en el YouTube. Puse música para despertar. No, pero pues me salieron puras músicas acá, ya sabes, ¿no? Punchy's Punchy's y música bien, pues, movida, ¿no? Y estrendosa como para de veras, despiértate. Y un día le puse, música para hacer, ¿qué hacer? No, hombre, qué barbaridad. ¿Qué playlist, señores? ¿Qué playlist? Dale, dale, dale. Búsquenle. Dale, dale. Y bueno, y hagan ejercicio. Y hagan... Ah, pues, ¿qué? Es que es parte de... Ándale. Hay que abarrar con estilo y tratear. ¿A poco no, chicas? Así se disfruta más la música. Sí, sí, sí. Aparte de que a lo mejor hasta bajan una librita. Música y ejercicio al mismo tiempo. Lo que es el quehacer, negocio redondo. Y eres feliz. Exactamente. No la sufres, al menos. Tienes razón. ¿No? Además, síguete tú con el programa, ¿no? Ya sabe, por su escoba. La otra cosa, fíjate que tienes que rodearte de gente positiva. La gente negativa abunda. No sabes cómo abunda. La gente que siempre se está quejando, siempre le da el lado malo a las cosas, siempre está buscando lo negativo. Esa gente nomás nos está contagiando. Nos está contagiando y llega el momento en que nos la creemos. Sí. Sí, sí, sí. Siempre está quejándose de todo, nunca está conforme con nada. No salen las cosas como la persona quisiera y entonces todo está mal y todos están mal y, ay no, es horrible. Fíjate que hay un experimento que se hizo hace poco tiempo, no me acuerdo en qué lugar lo leí, pero fue un lugar confiable, donde pusieron a cierto número de personas y el reto era no quejarse. Una semana sin quejarse, para nada, ¿sí? Y esa gente, al final de esa semana, descubrió que fueron más felices, tuvieron menos estrés, tuvieron, o sea, mejores resultados de este estudio. Así que, y vamos a intentarlo, porque a lo mejor, si usted dice, es que no tengo gente negativa, a lo mejor el negativo es usted. Entonces, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a ser un poquito más positivos. No hay que quejarnos de todo, hombre. De todos nos... Es que lo que hago es la croma es que se queje, ¿a poco no? Sí. Que todos se quejen y que a las 8 de la mañana el programa, y que el café, que hay que limpiar y que ya no esto. Y que tengo frío y es que ya se calve. Y que tengo frío y es que ya se calve. Ay, shh. A la que sigue, porque ya me está empezando a caer mal esta fecha. Sí. Bueno, ahorita va a estar muy difícil la que sigue. La que sigue, según la ciencia, es vive cerca de tu trabajo, para que tengas más tiempo libre, para que disfrutes más. Pero bueno, esto está un poquito más difícil de controlar en muchas ocasiones. Sí, sobre todo en nuestras áreas, ¿verdad? Sobre todo en nuestras áreas de trabajo. En nuestras áreas de vivienda también, porque... Qué bueno que, por ejemplo, los que viven aquí en Sioux Falls, el lugar de de lado a lado de Sioux Falls es media hora, manejar de extremo a extremo. O sea que a lo mejor si viven en el área céntrica y trabajan en John Morrell, pues son 5 minutos de su peso trabajo. O sea que a lo mejor aquí sí pueden. Pero los que trabajamos en otros lados, pues no. No, pero no importa. También hay que disfrutarlo, porque en el camino puedes escuchar música y ponerte a agarrar mentalmente de tu consciente. No, mientras manejan. No, 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 tu conciencia nomás les sé. Así es. Por último, salgan a la calle. Salgan a caminar, a pasear al perro, que el perro los pasee a ustedes. A ver gente, a ver qué se encuentra, pero salgan a la calle de vez en cuando. En lugar de quedarse en la casa viendo la tele, salganse a caminar. Ya viene la primavera y el verano, salganse por una nieve, váyanse de shopping, aunque sea comprar un churro, no sé, un veladito, un, este. Lo que sé. Pero caminen, observen, sientan la vida, fluir. Sí, vean a sus vecinos, conozcan a sus vecinos, hombre. A lo mejor ellos los conocen, sí. Fíjate que hace poquito bien un periódico, muy buen periódico, por cierto, se lo recomiendo a todos. Creo que se llama El Sol. Ah, sí, sí, me ha tocado también. Sí, es muy buen periódico, o sea, una publicación tremenda. Sí, sí. Y bueno, ahí viene un artículo donde dice que el juego ese de Pacemont Go estaba haciendo que la gente fuera más feliz. ¿Por qué? Porque los hacía salir a la calle. O sea, ¿sabes cómo jugar Pacemont Go, no? Sí, sí, sí. Entonces la gente empezaba a salir a buscar los mentados Pacemontes y aparte que los atropellaban, no se fijaban, se caían porque estaban pegados en el teléfono. Se empezaron a dar cuenta de que existía un mundo afuera del teléfono y afuera de su casa. Claro, además se empezaron a encontrar con gente que obviamente tenían los mismos intereses, de alguna manera, y hubo muchas amistades, y uno que profumanse. Ándale, imagínate. Sí, está súper bien. Que de pronto vayan y, ah, Chihuahua, ¿qué es eso? Oh, creo que se llama un pájaro, según Google. ¿Y esto? Oh, es un árbol, aquí dice. Que empiecen a ver qué hay afuera del mundo. Así es. Y van a ver, si no son felices, por lo menos van a ser más sanos porque van a respirar mejor, van a caminar, y van a ver cosas que antes no veían. Así que, señores, sean felices. Sí, ese consejo les digo yo porque, no, vamos a seguirle. Vamos a unos comerciales y regresamos con, ¿con qué regresamos? Con qué hacer con nuestro cerebrito para que siga sanito, para cuando estemos viejitos. Así es, si quieres que nuestro cerebrito siga sanito, regresamos después a estos comercialitos. El Sol TV, este y todos los sábados, a las ocho de la mañana, por Thoughts TV. Bueno, cada quien se siente como pueda. Ustedes se preguntarán, ¿y este par de locos por qué están hablando inglés y ni siquiera lo hablan bien? Porque queremos que nuestro cerebro esté sano. Pues es que resulta que un equipo de neurólogos nos comentan que nuestro cerebrito se divide en dos tipos de reservas. Nuestra reserva cognitiva y nuestra reserva cerebral. La reserva cerebral es todo lo que se refiere a las neuronas, ¿verdad? Físicamente lo que están ahí. Y lo cognitivo es todo con lo que alimentamos a nuestro cerebro. Entonces, según todo lo que le vayamos dando a nuestro cerebro, todo lo que le vayamos alimentando a través de todos los años, bueno, pues es lo que lo va a hacer o más fuerte o más débil, ¿verdad? Tiene que estar así como que rechoncho, lleno de muchos conocimientos para que sea más difícil que se dañe. ¿Tú sabías esto? Fíjate que no, no tenía ni la menor idea. O sea, ¿qué quiere decir que el conocimiento es como el alimento del cerebro, como el ejercicio del cerebro? Exactamente. Entre más aprendamos, ejercitamos mejor. Ajá, ajá. Es así como toda la comida, como les decía. Entonces, se va haciendo pues cada vez más fuerte, cada vez más nutrido y tiene muchísimas cosas de las que, ahora sí que las que de ocuparse. Recuerden que nuestro cuerpo como una maquinita tiene que, tenemos que darle con qué entretenerse porque si no, se descompone. Oye, eso está muy interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ejercitar nuestro cerebro? Ah, pues mira, hay bastantes actividades que podemos hacer todos, entre las cuales, este, obviamente mientras más activo ponga en nuestra mente, pues van a ser mucho mejor. Como por ejemplo utilizar la computadora. Obviamente para utilizar la computadora necesitas saber que tienes que hacer tal y tal y necesitas aprender que por ejemplo hay ciertas, esta combinación de teclas que van a hacer tal función y que si haces este programa va a utilizar esto y cómo puedes manejarlo. Y el chiste es que estar utilizando la computadora, que es algo pues que tiene su chiste, ¿verdad? Aprender, pues va a hacer que nuestro cerebro esté trabajando. Pero nada más las computadoras, no se me estresen porque también hacer manualidades funciona exactamente de la misma manera. El chiste es de que tengamos siempre nuestro cerebro activo pensando qué es lo que tenemos que hacer a continuación para realizar tal o cual proyecto, aunque sea manual, pero este, o sea, otra estroja, otra estroja. Y yo, a mis sobrinos, manualidades es hacer cosas, si no, no, no se vayan por otro lado. No, 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 no. Sí. Me imagino que también, por ejemplo, como los rompecabezas, el sudoku, el, ¿cómo se llama este? Los crucigramas. Los crucigramas, sí, exactamente. Todo aquello que ocupe que tu cerebro piense. El sudoku es un ejercicio increíblemente bueno para el cerebro. Yo nunca he podido resolver uno solo. Así, uno solo no puedo. ¿En serio? No, 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 no. ¿Sí sabes cómo? No, por eso no lo puedo resolver porque no tengo ninguna idea de cómo se hace. Pero los crucigramas, sí. Los crucigramas, sí. Sí, me voy a Google y me salto la respuesta. Ay, así no se vale. Así no se vale, señores. Y aún cuando ya hayan tenido genéticamente el chip o la probabilidad de desarrollar demencia, se puede reducir en un 30% si manejas computadora, en un 28% si tienes muchas actividades manuales, en un 23% si participas en actividades sociales y en un 22% si haces algunos juegos. Yo con esto de juegos me refiero, pueden ser juegos de baraja, pueden ser juegos de mesa, pueden ser, sí, juegos de los que necesitas. Al burro castigado. Al burro castigado. Eso no se necesita pensar mucho. ¿O sí? Bueno, depende de cómo lo juegues. Sí, ya sé. No, no, es que tengo unos peguitos. Ay, no, no, no. Sí, los cantarán. Sí, los cantarán. Bueno, el chiste es de que ellos obviamente mostraron ese porcentaje de menos índice de deterioro en respecto a las personas que no tenían ninguna otra actividad, o sea, personas sedentarias. Desconozco si esto, este, ¿cómo se dice? Incluya a los juegos de video. ¿Tú qué opinas? Fíjate que a lo mejor sí, ¿eh? Incluya. Estaba viendo también en un estudio que a muchos doctores los entrenan en juegos de video para desarrollar su destreza manual, ¿sí? Y muchos jóvenes, milenias, que se crecieron con los videojuegos, ahora son muy buenos cirujanos gracias a eso. Entonces, de alguna manera te va a despertar el cerebro para manejarla. Y aparte, ¿qué otra cosa es muy buena para el Alzheimer? Ser bilingüe. Exactamente. Aprende otro idioma. No tiene que ser inglés. No. De preferencia aprende inglés. Digo, ya estás aquí, pues ya me metes ahora. Pero aprende otro idioma y eso te desarrolla todo eso. Incluso, este, el lenguaje para sordomudos, wow, es este, buenísimo, buenísimo. Ahí pones a trabajar tu cerebro de muchísimas maneras porque obviamente también estás manejando significados implícitos en algunos movimientos y estás ocupando más partes de tu cuerpo y obviamente todo el tiempo tu cerebro para saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, este, ese es un ejercicio muy completo. Me imagino que sí. Me imagino. Me imagino. No, no lo entiendo. Pero sí, ser bilingüe la verdad se ha demostrado que ayuda. Por eso los hispanos bilingües en las escuelas en Estados Unidos, por lo general tienen mejores calificaciones, tienen mejores resultados porque su cerebro se desarrolla mucho mejor. El hecho de estar pensando en dos idiomas hace trabajar. Además, los cerebros bilingües son resistentes al envejecimiento. ¿Cómo ves? No creo. Mira cómo estoy. Bueno, los cerebros bien bilingües. Ok, gracias. Sí, ya ven. Eso me saco por verte. Pero bueno. Así que, oye, pues qué interesante. Sí, la verdad es que está muy interesante. Hay que, este, procurar hacer más actividades. Sí. Digo, si se sale usted a caminar a la escuela de inglés con sus audífonos, escuchando música, está haciendo como que tres pájaras de un solo tiro. Exactamente. Así que, señores, no se queden ahí. Sálganse a caminar. Bueno, cuando se termine el programa. Sí, todavía no se termina. Ahorita regresamos. Así que, revolvemos. El Sol TV. Este y todos los sábados a las ocho de la mañana por Fox TV. Bueno, ya estamos de regreso aquí. Es nuestra última sección, pero no nos queríamos ir sin antes tocar este importantísimo tema que nuestro gurú del amor nos trajo para él. No, no, no. Es que es un programa feliz. Claro. Entonces ya dijimos, ok, las clases para ser feliz y los, pues, este, cómo ser felices en el cerebro para no olvidarnos que tenemos que ser felices. Pero algo que tenemos que hacer es mantener un matrimonio feliz. Hay una clave, fíjate, y eso no lo digo yo. Eso es un estudio, sí, hecho por importantes universidades, donde la clave de la felicidad en el matrimonio es... Un buen sexo. Que haya una buena relación íntima, personal. Esto que va a pasar, que nos va a ayudar a estar mejor como pareja, a sentirnos más felices. Vamos a quemar calorías. Por lo general, las personas que tienen muestras no son gordos. Este, no tienen que andar sumiendo la panza. No, la verdad es que ayuda a quemar muchas calorías, sí, aparte de que nos mantiene más felices y con mejor contacto con nuestra pareja. Así es. Según este estudio demuestra que las parejas que mantuvieron al menos cuatro veces a la semana sus relaciones sexuales, bueno, alargaron su felicidad. Felicidad, sí, no, no, sí, sí, porque cuatro veces a la semana. Alargaron su periodo de felicidad. Es que, a lo que voy, es que una relación sexual, según los estudios demuestran, produce un efecto feliz de felicidad entre pareja de al menos dos días. Entonces, por eso alargan su periodo de felicidad. Alargan el periodo, sí. El periodo de felicidad. O sea que, una vez la felicidad te dura dos días, así que y refrenas el segundo día y así te la vas llevando. Ah, refrentas así, pues ya, mete. Hay una pareja, una pareja en Alemania que se hicieron el propósito de tener relaciones sexuales toda una semana completa, sin fallarle, sí. Y la verdad es que al principio, o sea, la primera vez, órale, sí. La señora dice que lo despertó él de la mejor manera como se puede despertar un hombre. Con un cafecito yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, un cafecito, algo así. Y bueno, lo despertó muy bien. Y de ahí empezaron. Y la verdad es que, bueno, ellos mismos dijeron que llegó un momento en que no tenían ganas, pero hicieron el esfuerzo. Y una vez haciendo el esfuerzo, como que ya empezó a alegrarse la cosa y pues órale, pues ya estamos aquí. Sí, entonces eso hizo que la gente, o sea, que volvieran a tener deseo y se conocieran más. Yo ahorita creo que a lo mejor le siguen siendo todos los días porque es. No, incluso yo leí de una señora que justamente hizo ese mismo trato con su esposo de hacer tres veces al día, diariamente, por un mes y bajó no saben cuántas libras. Es que, mira, cuatro a la semana es cosa sana, pero tres veces al día sí es una porquería, ¿no? ¡No! Híjole, no, no. Bueno, pues la señora fue su manera de bajar todas las libras que traía encima. ¿En serio? ¿En serio? En serio, en serio. Es que le dijo, ya quítate. ¿Sí? ¿Qué dijo? ¡Chu! ¡Chu, chu! No, no, sí. Pero bueno, a lo que voy es que primero tenemos que, a lo mejor no siempre vas a tener ganas. A lo mejor no siempre ella va a tener, o usted va a tener, o viceversa. Este, cuando no, inténtenlo por lo menos. Busquen en el modito, busquen las formas, encuentren sus... Encuentren tu momento de felicidad. Sus cosquillitas y que te caque debajo de la lengua y cosas. Y poco a poco empiezan a despertar ustedes también. O sea, pero no simplemente se den la vuelta y hoy no tengo ganas, no de la cabeza. Aparte que, ¿sabías que el sexo es un muy buen remedio para el dolor de cabeza? Sí, sí, por eso es que ya ese pretexto ya no sirve. Ya, ya no sirve. No se los digas a los esposos porque si no, van a decir, olvídate mi reina eso. Ahorita te quitan dolor de cabeza. No, así que... Y aparte se van a sentir mejor, van a ser más felices y la cosa va a estar más suave y no se divorcian tan fácilmente. Así es. Bueno, pues eso es lo que dicen esos estudios, ¿verdad? No, no, son científicos. Por eso yo digo que qué interesante, ¿verdad? Ojalá sea así. Ojalá sea cierto. Así que miren... Si me ven más delgada... Fíjense en el programa, si la ven más delgada, que sí, que le sirvieron los consejos. Compañero. No, no, ya ni digo nada porque no. Sí, miren quién habla. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa de El Sol TV. Antes de irnos, compañero, no se les olvide, por favor, que estamos con una súper promoción con nuestro periódico de El Sol. Tenemos el anuncio clasificado de aquí al 10 de abril, totalmente gratis para nuestra siguiente edición, que va a salir el 15 de abril. Exactamente, así que... Tenemos el de aquí de este sabadito hasta el día 10 de abril para mandar, cuanto mensaje se les ocurra que quiera que salga en el periódico, totalmente gratis por ser la primera edición. Si tiene algo que vender, quiere comprar algo, necesita algo gratis, necesita regalar algo, necesita buscar novia o necesita buscarle novio a su novia o lo que usted quiera, algo que usted necesite anunciar, es el momento, le va a salir gratis, hombre. Qué mejor que eso. Así es, no se les olvide que estamos para servirles. Nos pueden localizar a través de nuestra página de Facebook de El Sol Media TV o a través de la página de internet, el solmedia.com. Ahí está para darle clic a donde dice clasificados y ahí nos pueden dejar su mensaje. Así es que, señores, ya sé que somos 8 y 9 de la mañana, viéndonos amigos del día y después de eso, el mañanero para ser felices. Así que, nos vemos. Adiós.